La cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez, que el próximo 14 de junio se presentará en Panamá, habló con la prensa y contó que aunque en otras ocasiones ha venido al país, esta será la primera vez que dará un concierto en suelo ismeño. Pero además de ser cantante y actriz y trabajar en otros proyectos como jurado de American Idol y en su programa Que Viva, junto a su ex esposo Mark Anthony, J-Lo debe cumplir con su papel de madre. Desde 2008 también se dedica a cuidar a sus hijos. La cantante asegura que dividirse entre todas estas facetas es una cuestión de balance. Sin embargo, dejó claro que lo primero es la felicidad de sus hijos. La actriz participará en una película llamada Parker, que saldrá en enero del próximo año, dirigida por Taylor Hatchford con Jason Statham. Además, estará ocupada con su gira Dance Again Tour. Dance Again Tour.